Se acaba de revelar la próxima consola de Xbox así por accidente, pues bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver de qué está pasando en el mundo de Xbox y si realmente esto es una consola filtrada, sí o no, o si será una consola. Bueno, vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual pues estoy aquí en la plataforma morada celebrando mi precum, pues años, ¿vale? Porque aquí estoy con mi gente, mis panas, que yo se les agradece y se les mando un beso que os animo a que os paséis en mis directos aquí abajo en la descripción. Y bueno, el caso es que vamos a ver de esto que os agradezco por supuesto los bohemios, me gusta, suscribiros, activar la campanita. Últimamente ya el marketing se me da un poco como el saco y por supuesto gracias a los miembros, el superchat, por ejemplo, Nikura es un miembro, también pues bueno, muchos más que podéis apoyarme con mi disco privado, también lo que viene siendo el Telegram y esas cositas. No, Telegram no, bueno, en fin. Vamos allá porque no habéis oído, no habéis venido a ver el spam, vais a ver de la noticia. Para quien no sepa, pues Xbox actualmente dispone de dos consolas, ¿no? Xbox Series X, Xbox Series S, una consola, la más potente, más cara, con lector de discos, una consola más barata, enfocada al Game Pass, también a resoluciones más bajas, sin unidad de disco, ¿no? Una consola 100% digital. Ante todo esto, se ha hablado de la posibilidad siempre de, oye, ¿por qué ya que Microsoft está trabajando mucho en la nube? Pues bueno, que se enfoque mucho en esto, sobre todo en consolas. Recordemos que ya Xbox está trabajando, bueno, ya de hecho podéis utilizar el juego en la nube en consolas Xbox Series X, Series S, o incluso en una Xbox One, que de hecho en una Xbox One puede jugar a juegos NES-GEN, cosa que me parece muy bueno, aunque eso sí tiene su limitación, ¿no? Dependiendo de vuestro país, hay gente de Latinoamérica que no lo puede disfrutar, pero esto va poco a poco y creo que va en la buena dirección, ¿no? Bueno, la cosa es que hace, creo que hoy, Phil Spencer ha publicado una foto celebrando el 25 aniversario de Fallout, ¿vale? Que aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿vale? Que le podéis echar un vistacito. Y en esta fotografía, ¿vale? Que aquí pone, Ball Boy ha salido del refugio y se ha parado en mi oficina para celebrar el 25 aniversario de Fallout. Felicidades al equipo de Fallout y Bethesda en su, bueno, por ese logro en una franquicia icónica. Bueno, hasta aquí viene, con sus cositas de aquí, bueno, aquí pone Shippit, que no sé qué es esto, ¿vale? Serán diplomas, aquí cosita de Minecraft, ¿vale? Lo que viene siendo su estantería. Esta famosa estantería que han dado siempre numerosas pistas. Yo me acuerdo, de hecho, en esta estantería no, en otra, que se coló ahí una Xbox Series S. Entonces, también se habló de, o bien que era un regalo de Kojima, o bien ya daba pie a ese adelanto de la colaboración de Kojima con Phil Spencer. Aquí tenemos la icónica, ¿cómo se llama? La icónica figura de lo que viene siendo la mascota de Kojima, que adelantaba o de Death Stranding en el Game Pass, o también de lo que viene siendo, no me sale el nombre, incluso la colaboración del juego este en la nube que está trabajando con Kojima, ¿no? Bueno, la cosa es, ¿qué pasa? Que parece ser que en esta foto hay algo muy este año. Hay algo que nunca se había visto y te quedas, ¿qué coño? Bueno, vamos a analizar un poco la foto, ¿no? Aquí tenemos unos diplomas de Microsoft, aquí esta famosa consola de la nube de Logitech, que mucha gente, tengo que dar una pausa, mucha gente le ha echado mierda, que por cierto, esta no es la consola que estoy yo hablando, ¿vale? Esta consola en la nube, ¿vale? No es esta, ¿ok? O sea, esta no es. Esta es otra. Mucha gente le ha echado mierda a esta consola y yo me pregunto, ¿por qué? Es decir, es una opción. ¿Tú la quieres? Perfecto. ¿No la quieres? Pues no la compres. O sea, ahí está. Logitech ha hecho una consola, para quien quiera jugar en la nube. La tiene Kojima, la tiene Phil Spencer, es una colaboración con Logitech, una de las mejores marcas de periféricos que hay actualmente en el mundo. Y bueno, pues ahí está, quien la quiera bien y quien no, pues nada. ¿Me hubiera gustado a mí una consola que no sea en la nube? Pues sí, pero bueno, siempre tiene que haber opciones para todo, ¿no? Que habiendo opciones de consolas en la nube, aquí viene lo interesante. Y es que, aquí aparte de todo, ¿no? Que aquí tenemos, pues bueno, la figura de... Bueno, el logo de Xbox, Alan Wake, ¿no? Con una consola de T60 de Alan Wake, qué curioso. Un Bolt Boy, ¿no? Aquí también otro. Aquí también unos diplomas. Aquí Minecraft, ¿vale? Con posis, parece ser. Un libro de arte de Halo Infinite, ¿vale? Aquí también tenemos un élite, ¿no? Que supongo que es el Inquisidor. El mando adaptativo de Xbox. El libro de arte de Life is Strange. La espada de Elden Green, o una parecida que daba a pie a eso, a lo de Elden Green. Eso se dice. O incluso, aquí tenemos un arte de Elden Green. Parece ser que le gusta mucho Elden Green. Y esto no sé qué coño es. Ahora bien, aquí hay un mando de Halo Infinite, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto? ¿Esto qué es? Yo, claro, la primera vez que lo he visto, he dicho, esto es una Xbox Series S. Pero claro, tú ves las dimensiones y no es una Xbox Series S. O sea, una Xbox Series S, uno, es más ancha. Y creo que con la que también es un poco más estrecha. O sea, un poco más alta y un poco más larga. Entonces, ¿qué es esta consola? Pues amigos, esto es lo que ha pasado en el día de hoy. Que en esta foto, Phil Spencer creo que está dando pie a adelantar una nueva Xbox. ¡Ojo! Puede ser que no. ¿Por qué? Porque la cuenta de Xbox oficial ha comentado al respecto a esta foto. Y es que aquí, por aquí abajo, como que comenta Xbox. Oye, no adelantes prototipos o no sé qué. ¿Vale? Que de hecho, no sé, tengo que buscarlo por aquí porque no lo encuentro. Pero vamos, que buscándolo por aquí, en la cuenta oficial de Xbox. A ver si la encuentro. Aquí. Que adelantando, dice... Oye, Phil, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que no adelantes prototipos, que luego pasa lo que pasa. No sé, yo, mira aquí. Y dice, ahora que hemos dicho sobre poner viejos prototipos en nuestra estantería, jefe. ¿Sabes? O sea, aquí como que está dando a entrever que no, que no es una nueva consola. Que es un prototipo. También te digo, un prototipo muy pequeño. Entonces, yo ya me quedo loco. Entonces, volviendo a la fotografía. Vamos a suponer que no es un prototipo. Que aquí está dando pie a una cosa. ¿Qué puede ser? Es una consola muy pequeña y la Xbox Series S ya de por sí es muy potente. Pues amigos, puede ser que aquí estemos ante la nueva consola de Xbox. ¿Qué consola puede ser? Pues aquí, creo que puede ser la famosa llamada Keystone. ¿Vale? Que es la consola Keystone. La Keystone es una consola enfocada únicamente en la nube. Que es una consola que carece de poder, de potencia, ¿no? Para ejecutar juegos de forma independiente. Es decir, que no ejecuta juegos. ¿Vale? Porque es muy poco potente. No tiene refrigeración. Pero sí que puede tener conexión. Y con esa conexión, véase por Wi-Fi o véase por Ethernet. Con esa conexión puede ejecutar juegos en la nube. Es decir, que la potencia no es en la consola, sino que es en la nube. Y que realmente no es una consola. Sino que es como una especie de router, podemos decirlo así. Como lo de Logitech que vemos aquí. Solo que en vez de tener pantalla, no la tiene. Esa es una de las teorías, ¿vale? Entonces, esto, por supuesto, viene antecedido por numerosos rumores de una consola que está haciendo Microsoft enfocada en la nube. A Keystone Worden lo ha adelantado. Una persona muy metida en el mundo de Microsoft. También le ha adelantado Nibel Enion. Que está dando pie a que puede ser que efectivamente no sea un prototipo. Sino que sea también una consola. Y la gente pues está flipando, ¿no? Aquí pones esta en la primera imagen de Keystone. Según The Verge, amplían indicando que este dispositivo contaría con otro tipo de servicios, ¿no? Pues que, por supuesto, esta plataforma no puede correr juegos, pero sí que puede correr plataformas de streaming, ¿no? Pues ver Disney Plus, ver HBO, Netflix, ¿no? Lo que viene siendo contenido multimedia. O incluso, pues eso, mediante compras digitales, ver contenido audiovisual, ¿no? Como una especie de concast, ¿no? De Google, pero lógicamente enfocado en el gaming, ¿no? Que es una consola, entre comillas. Como lo que nosotros ya conocemos en Xbox Series X y Series S. Pero con una carencia de potencia obvia, ¿no? ¿Cómo se alimentaría? Pues a través, supuestamente, de un USB-C. Ya que no requiere de una alta potencia energética para poderlo ejecutar. Y, por supuesto, a un precio mucho más bajo del que tenemos. Esto que proporcionaría que muchas personas que no se pueden permitir una consola Xbox, ¿vale? Incluso una Series S que ya de por sí, pues, está muy barata. Pues pueda tener esto no solamente para jugar en la nube cuando ellos quieran. Sino también, ¿por qué no? De ver un contenido audiovisual. Como lo que viene siendo, lo que os he dicho, un Google Chromecast. Pero más enfocado, en vez de al contenido audiovisual, sino al contenido gaming, ¿no? Enfocado más para los jugadores. Creo que es un producto que encajaría muy bien, no solamente para los jugadores. Sino también, pues eso, para el público más casual. Una persona que, a lo mejor, por menos de 100 dólares, pues, tenga esto. Con la posibilidad de jugar, con la posibilidad de conectar un mando. Pero también con la posibilidad de ver, pues, películas y series a una buena calidad, ¿no? ¿Esto es real o esto es mentira? A ver. La última vez que dije que lo de la colaboración de Kojima era una fumada, al final no era tan fumada. Entonces, yo no tengo ni idea. Pero sí que no veo descabellado que Microsoft, teniendo más dinero, más inversiones, y habiendo un mercado que dé posibilidad a esto, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una crisis económica a las puertas, y que la gente no se va a querer gastar mucho dinero. Yo creo que es una buena opción porque la gente normalmente tiene un buen internet. Lógicamente, países compatibles. Eso la gente no se lo va a quitar de encima, ¿no? El quitarse de internet. Y que a lo mejor puede tener un camino no solamente para jugar en la nube, sino también para gastar en Game Pass, ¿vale? Que por cierto, hablando del Game Pass, se ha confirmado que tiene unos ingresos de 2,3 mil millones de dólares. Sí, billones no, mil millones, ¿vale? Que en España es mil millones. 2,3 mil millones de dólares. Ingresos, que no beneficios. Que bueno, no me quiero meter ahí, pero no lo mismo beneficios que ingresos, ¿no? Que oye, me parece estupendo y que la verdad pues ganan una pasta, la verdad. En fin, esto es la información que quería daros. ¿Qué se está pululando por Microsoft? Yo creo que es una pista. ¿Me puedo equivocar? Nos podemos equivocar, pero para eso está este vídeo. Decidme vuestra opinión. ¿Creéis de verdad que esta es la próxima consola de Microsoft? Microsoft, este Chromecast de Xbox llamado, ¿cómo se llamaba? Keystone. Es decir, una consola enfocada únicamente a la nube. Un dispositivo más bien, en vez de consola, pues eso, enfocada a disfrutar de juegos por internet y con contenido audiovisual. No sé, decidme vuestra opinión porque es súper importante. Y no sé, pues, no sé, me da gusanillo de ver cómo funciona esto. Y si da, pues, una posibilidad a ello, ¿no? En fin, podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Recordad que también lo hacemos directos en la plataforma morada, que de hecho estoy en la plataforma morada, que se les agradece el corazón que estéis aquí. En mi, pues, ¿cómo? ¿Por qué años? Y eso, en definitiva, yo creo que Microsoft lo está haciendo muy bien, ¿vale? Creo que sabe últimamente qué hacer, cómo hacerlo. Y creo que tiene una oportunidad de mercado interesante. Creo que están más adelantados acontecimientos y que mucha gente no está preparada para el juego en la nube. Pero creo que con el tiempo, el tiempo les dará la razón. Y creo que va a coexistir, por supuesto. Yo no creo que se vaya a ir el mercado digital y físico del mundo de los videojuegos actuales. Pero sí que creo que va a coexistir el tema del juego en la nube. Y creo que Equipo Game Pass lo ha hecho bien como no lo hizo Google Stadia. En fin, que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!